Bienvenidos al curso de Mecánica Estadística. ¿Qué es esto de Mecánica Estadística? Uno conoce temas como mecánica, está claro lo que va a describir la mecánica, está el tema del electromagnetismo, está el tema de mecánica cuántica, cada uno de esos temas es bastante acotado, uno entiende bastante rápido sobre qué se basa, qué es lo que pretende buscar y cómo modela. Pero la Mecánica Estadística es como genérica, no tiene una cosa clara en que uno podría decir cuál área de la física le corresponde. ¿Por qué? Porque la Mecánica Estadística es una herramienta que trabaja en cualquiera de las otras áreas anteriormente mencionadas. Veamos en qué se basa y qué es lo que busca. La Mecánica Estadística en sí lo que busca es resolver problemas de muchas partículas, problemas complejos. Si yo tengo 10 elevado a 23 partículas, como en un gas, me va a ser muy difícil establecer todas las ecuaciones de movimiento, encontrar todas las condiciones iniciales y resolverlas estas. Y de hecho, ¿qué es lo que estoy representando? Estoy representando un sistema en particular, y existen miles de sistemas que yo podría estar estudiando. Así que el problema es resolverlo por un camino muy distinto y poder llegar a poder modelar sistemas complejos de muchas partículas independientes que usen interacciones ya sean mecánicas, electrodinámicas y otras. E incluso que no sean ni siquiera mecánicos, sea mecánico cuántico. Así que, ¿cuál es el método que usa la Mecánica Estadística para poder modelar? Veamos. Normalmente cada tema tiene una ecuación, tiene una forma de trabajar. Ahora, en Mecánica Estadística, lo que hacemos es tomar sistemas de muchas partículas, 10 elevado a 23 partículas, llamémoslos estados microscópicos posibles, definidos a través de las posiciones y velocidades o momentos de cada una de las partículas. Estamos hablando del espacio-fase que ya se conoció en Mecánica. En consecuencia, si yo ahora modelo esto, puedo tener una caja. Imagínense un sistema modelado completo que está dentro de una caja, mi día elevado a 23 partículas. Yo ahora voy a suponer de que voy a tener una segunda caja, muy similar a la primera, en que voy a modificar dos o tres parámetros. Para dos o tres partículas les voy a cambiar la velocidad, les voy a cambiar la posición. Macroscópicamente, los dos sistemas microscópicos son prácticamente idénticos. No tienen ninguna diferencia. Macroscópicamente están representando exactamente lo mismo. O sea, nos empezamos a dar cuenta de que existen muchas alternativas distintas de sistemas microscópicos que podrían existir, que están reflejando o representando el mismo estado macroscópico, definiendo una temperatura, una presión, un volumen. Y abajo tengo distintas velocidades de cada molécula, posiciones, etcétera. Ahora, ¿cuál es la idea clave de la mecánica estadística? Lo que hace define estos estados microscópicos, ve su equivalencia a un estado macroscópico y cuenta. Y dice, todos los estados microscópicos tienen la misma probabilidad de existir. En consecuencia, yo si tengo todas las mismas posibilidades, tengo que ver cuántos encuentro asociados a un estado macroscópico para ver la probabilidad de que ese estado macroscópico se dé. Supongamos en el caso extremo, simplificado, yo tengo que 10 estados microscópicos representan un estado macroscópico. Y por otro lado, tengo un segundo estado macroscópico que solamente existe un estado microscópico que lo representa. En consecuencia, el primero tiene 10 veces más probabilidad de existir en función de que cualquiera de los microscópicos tiene la misma posibilidad de existir. En consecuencia, el método que usa la mecánica estadística es tomar estas 10 elevado a 23 partículas, los sistemas altamente complejos, y establecer el número de estados microscópicos que yo puedo tener, y sobre eso actuar para poder determinar la probabilidad de que un estado macroscópico se dé. Y en particular, ahora veamos por qué se usa la palabra mecánica. Porque como ya anticipé, se trabaja usando el estado de fase, o sea, momento y posición, en que con eso yo puedo modelar completamente el sistema, yo uso después las restricciones, que por ejemplo digo que el sistema tiene una energía en particular, en consecuencia voy a solamente permitir combinaciones de momentos y posiciones que sean acorde con esa restricción, y sobre esa base yo puedo empezar a calcular la cantidad de estados posibles. Por ejemplo, cuántos son los estados posibles que tienen una cierta energía más o menos un rango para poder existir. Y eso lo comparo con todas las otras posibilidades que tengo para, por ejemplo, un espectro más amplio de energía. Y de ahí yo obtengo una probabilidad de encontrar el sistema en una situación específica. Así que se usa la palabra mecánica en mecánica estadística. ¿Por qué? Porque se modelan los, el espacio de estado en función de lo típico que se hace en mecánica, aunque las interacciones pueden ser, por ejemplo, electrodinámicas. Y con eso yo trabajar incluso en problemas típicos de la electrodinámica. Podría trabajar en sólidos, en cómo interactúan los distintos átomos en un cristal, pero también podría ser que yo reemplace la palabra mecánica por las funciones de onda correspondiente y trabaje en ese espacio de fase. O sea, la palabra mecánica me está dando una idea de cómo voy a calcular los distintos estados y contar en particular los distintos estados. Y después tengo la palabra estadística. ¿Por qué la palabra estadística? Porque al final yo voy a contabilizar toda la cantidad de microestados y voy a ver con qué frecuencia aparecen, voy a obtener una distribución de probabilidades y voy a, sobre esa base, estimar la probabilidad de que yo encuentre el sistema macroscópico en un estado en particular. O sea, lo que estoy haciendo es estadística con todos estos posibles estados. O sea, la mecánica estadística en resumen trabaja sobre sistemas complejos de muchas partículas en cualquiera de las áreas de la física y lo hace a través de establecer las ecuaciones de estado para el sistema microscópico calcular la cantidad de combinaciones que yo tengo suponiendo que cualquiera de los estados dentro de los rangos que yo estoy limitando a través de parámetros macroscópicos es posible y con eso calculo la probabilidad macroscópica de que un estado macroscópico exista. Por eso está la palabra estadística porque tengo que hacer estadística sobre esos estados para llegar a pronosticar el comportamiento de un sistema complejo. Esa es la esencia de la mecánica estadística esa es la herramienta y el área en que se aplica. Bienvenidos al curso y espero que les sirva algún día en su profesión para poder modelar sistemas complejos. Gracias.